Hola gente, acá analizando detalles. ¿No les parece curioso que si les hablo de paramilitares, diálogos fallidos, presos políticos, persecución de periodistas y espionaje de fanáticos sobre los ciudadanos, no saben si estoy hablando de Nicaragua o Venezuela? ¿Les parece eso coincidencia? ¿Les parece coincidencia que Ortega hubiese empezado proyectando apertura en la negociación del Incae, pero de repente luego de que viene Díaz-Canel de Cuba, ya casualmente el orteguismo se cierra a todo y se acrecienta de nuevo la represión? Reportes noticiosos hablan de una apertura inusual de Nicaragua desde enero en cuanto a dar visas de turista a cubanos. Ahora nos están diciendo que los gobiernos de Cuba y Nicaragua firmaron acuerdos para promover el turismo bilateral. El salario promedio de un cubano anda por unos 30 dólares al mes. ¿Cuánto vale un pasaje de avión a Havana-Managua? ¿Y un hotel acá? ¿Y una vuelta en lancha por las isletas? ¿Y un pescado frito en San Juan del Sur? Ustedes analicen. Una cosa es segura. Nicaragua y Venezuela siguen un mismo manual. Y ese manual tiene la misma letra del castrismo cubano. Bastante irónico que quienes se desgaldrían contra la injerencia extranjera lo hagan por órdenes de un gobierno extranjero. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.